¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una noticia muy interesante que tiene que ver con ingeniería genética, una disciplina en la cual hay que decirlo, México podría ser líder, pero como que no tiene ganas de tomar ese papel, ya lo platicaremos. Tiene tiempo que sabemos, y tiene muchas décadas, que todos los seres vivos compartimos la misma maquinaria molecular básica. En todos los seres vivos, desde los más pequeños, los micoplasmas, hasta los organismos más grandes, encuentra usted cierto tipo de sustancias, varias familias de sustancias diferentes, y estas sustancias realizan las mismas funciones fundamentales en todos los casos. En el caso de los ácidos nucleicos, por ejemplo, hay dos variedades, el ADN y el ARN. Del ARN hay muchas subvariedades. En todos los seres vivos, el ADN y el ARN se dedican a guardar y dispersar la información que sirve para la construcción de nuevas sustancias, principalmente proteínas. El mecanismo que realiza esto esencialmente idéntico en los micoplasmas, en los sapos, en las obriznas de pasto, y seguramente fue igual en los dinosaurios. Hay fósiles moleculares extraídos de huesos de dinosaurio que nos revelan mucho sobre sus genes, y de hecho ha sido posible recuperar fragmentos de ADN en huesos de dinosaurio, y pues eso revela que el ADN tenía el mismo papel en esos animales que vivieron hace más de 66 millones de años y en los organismos actuales. Total, toda la vida, a pesar de la enorme diferencia que existe entre una abrizna de pasto y un tigre, todos los organismos vivos del planeta funcionan con la misma maquinaria molecular básica. Es, metafóricamente hablando, lo que sucede ahora con las computadoras. Una computadora es un dispositivo capaz de seguir instrucciones electrónicas con base en un esquema que fue inventado en buena parte por personajes como Alan Turing o John von Neumann. Usted va a encontrar computadoras hechas y derechas con teclado, pantallita y todo, probablemente en su escritorio, como la máquina que tengo enfrente, que ya está viejilla, pero todavía la hace. Va a encontrar el mismo esquema en una supercomputadora. Va a encontrar que lo que sucede en esencia en el corazón electrónico de una supercomputadora es lo mismo que sucede aquí. Solo que una supercomputadora puede tener muchos corazones trabajando en paralelo. Y va a encontrar computadoras en un automóvil. Hace poco leía por allí que en un automóvil típico existen alrededor de 90 computadoras. La mayoría son unos chips con una superficie igual o menor a la de una uña. Y están dedicadas a ciertas funciones. El cerebro electrónico de un teléfono celular, el cerebro electrónico de una cámara electrónica, de un reproductor MP3 y un horno de microondas. Hay muchos tipos de computadoras diferentes. Su funcionamiento básico es el mismo. Por cierto, le he comentado en otra ocasión que he trabajado mucho tiempo en sistemas y en particular en un ambiente que, por el tipo de problemas que había que enfrentar, es especialmente interesante para un servidor, que es el ambiente Linux. Y ese ambiente lo puede usted adaptar a cualquier computador. Al punto de que existe... Hay un reproductor MP3 muy popular, pequeñito, con una calidad de sonido muy buena. Se volvió muy famoso por tener un pequeño disco duro en su interior de una capacidad notable para guardar música. Bueno, pues hay una versión de Linux que se puede instalar en ese dispositivo MP3, cuyo nombre no pronuncio para no hacerle propaganda indebida. Bueno. La vida funciona con el mismo esquema molecular, sea en el microorganismo más pequeño conocido para la ciencia o en cualquier organismo multicelular, vegetal o animal. Ese hecho, que ha sido reconfirmado millones de veces desde que fue establecido por primera vez, es consecuencia de la teoría de la evolución. Es una de las pruebas más fuertes de la teoría de la evolución. A pesar de las enormes diferencias que existen entre muchos organismos diferentes, todos tenemos la misma estructura básica porque provenimos de un ancestro común. Y es la base de lo que podría ser la tecnología más revolucionaria de toda la historia. La tecnología que con... La colección de técnicas que de manera no muy precisa conocemos de manera genérica con el nombre de ingeniería genética. Si usted aprende a juguetear con los genes de un organismo, puede cambiar su funcionamiento. Y con funcionamiento, estamos hablando de todo. Vaya hasta del proceso de envejecimiento. Y eso ya le empieza a dar una idea del potencial que tiene la ingeniería genética para bien y para mal. Bueno. Una de las primeras aplicaciones prácticas de la ingeniería genética que ha causado una controversia, a mi modo de ver, verdaderamente estúpida, tiene que ver con las plantas. El tomar, el juguetear con los genes de una planta para hacerla más resistente a la sequía, para hacerla resistente a plagas, etcétera, etcétera. Hasta el momento no se ha podido documentar un solo caso. Y le estoy hablando de, en revistas arbitradas, en revistas serias, no lo que se pueda contar en la prensa o lo que alguien pueda contar en una conferencia, eso no vale. En revistas arbitradas, en revistas científicas, donde lo que se publica es analizado con lupa por muchos expertos en todo el planeta. Y si hay algo que no funciona, inmediatamente se le van encima a los expertos, independientemente de cuáles son sus preferencias. Bueno, no ha habido un solo caso en revistas arbitradas de transgénicos que le hagan daño a un ser humano. No ha habido un solo caso documentado, amplio, de transgénicos que hayan generado una afectación grave al ecosistema. ¿Qué puede ocurrir? Sí que puede ocurrir. ¿Que se ha usado mal la tecnología? Vaya que sí. Ya le he platicado de la epidemia de suicidios que hubo en la India, por ejemplo, y de unos casos de franco y brutal abuso de poder en lugares como los Estados Unidos como consecuencia del mal uso de la ingeniería genética. Bueno, ¿qué tanto rollo me traigo con la ingeniería genética? Le voy a platicar de una notita que acabamos de encontrar, Ángeles y yo, y que revela cómo la tecnología en las manos apropiadas puede generar beneficios espectaculares. Las actividades más agresivas hacia el ecosistema que practica la sociedad humana son la agricultura y la ganadería, con mucho. Es por eso que los esfuerzos que hacemos en las ciudades por reducir nuestro impacto ambiental, reducir nuestra huella de carbono, son esencialmente menores, en algunos casos insignificantes. Aunque los practique mucha gente. El daño que tenemos que hacerle al ecosistema para alimentar a casi ocho mil millones de personas, una población enorme y además que sigue creciendo a un ritmo bastante tangible, borra cualquier beneficio de nuestro comportamiento ecológico. Necesitamos producir cantidades verdaderamente brutales de comida y de otros productos de origen animal o vegetal para mantener funcionando la sociedad. Necesitamos papel que sacamos de los árboles, necesitamos productos obtenidos de los animales para vestirnos, para crear medicamentos y para montones de cosas más. Esto podría cambiar de manera dramática si al juguetear con los genes de animales y vegetales encontramos la manera, por ejemplo, de fabricar carne artificial, algo que ya se ha hecho. Hay gente que ya ha comido hamburguesas cultivadas en laboratorio que no involucraron matar a animal algún. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es una tecnología que está mejorando rápidamente. En el caso de las plantas se puede realizar algo similar. Se pueden cultivar tejidos vegetales en laboratorio y por otra parte se puede tomar plantas y mejorarlas y mejorarlas para que puedan enfrentar condiciones ambientales más difíciles. Esto permitiría aumentar la productividad del campo en terrenos áridos o semiáridos y eso nos permitiría dejar en paz a los terrenos más húmedos para que la naturaleza se recupere por cuenta propia. Si pudiésemos sembrar en terreno árido o semiárido no tendríamos por qué seguir tumbando selvas para poner maizales. Lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Simplemente vea lo que está ocurriendo por ejemplo en Brasil pero no es el único lugar donde esto pasa. Si usted empieza a juguetear con los genes de las plantas puede hacerlas más resistentes a la sequía. Mucho más resistentes. Hay una plantita que es a simple vista pues es insignificante es una yerbita que crece en el bosque. El nombre genérico de este organismo es Arabidopsis. Hay varias especies de Arabidopsis. Esta plantita tiene una florecita muy bonita la puede usted ver en Wikipedia o en YouTube también. y es pariente de la mostaza por ejemplo. Está genéticamente muy cerca de la planta de mostaza y resulta un accidente molecular que una especie Arabidopsis taliana resulta ser muy fácil de manejar en laboratorios de genética. Es fácil modificar genes de Arabidopsis taliana y es fácil ver el efecto que tiene la modificación de un gene en la planta. Esto no siempre es claro con algunos otros organismos una modificación genética genera una reacción en cadena de alteraciones en el funcionamiento del organismo que hace que sea difícil evaluar exactamente qué impacto tuvo el cambio que uno hace. en el cambio en el caso de Arabidopsis un cambio pequeño produce generalmente un efecto pequeño en la planta cambia su altura cambia su color cambia alguna cosa. Como consecuencia de esto Arabidopsis es una de las es una de las especies más estudiadas en la historia de la biología a nivel molecular. Busque de nuevo en la Wikipedia el término Arabidopsis como suena y con hilatina. Va a encontrar que existe en una serie de hiperligas a centros de información sobre Arabidopsis sobre su estructura genética las sustancias que existen adentro de la planta. Es una planta fácil de estudiar y es una planta en donde resulta fácil empezar a juguetear con genes para ver el resultado de ese juguete. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nevada en Reno acaba de publicar un trabajo en una revista que se llama The Plant Journal la revista de plantas. Acuérdese que en el mundo de la ciencia generalmente los nombres de las revistas terminan en journal astrofisical journal geofisical journal hay algunas que ya tiene un nombre tan establecido que no necesita que se les ponga journal después como nature o science los científicos normalmente leen libros desde luego hay un montón pero normalmente leen revistas en ellas se enteran de lo que están haciendo sus colegas en otras partes del mundo y eso es lo que sirve para inspirar nuevos trabajos es lo que sirve para que los científicos de distintas partes del mundo se conozcan e intercambien ideas que les ayuden a seguir adelante con su investigación es un fenómeno colaborativo muy interesante que permite que un grupo pequeño de personas y disperso por el planeta y con presupuestos muchas veces bajos puedan generar trabajo científico interesante que es lo que está pasando ahora con la epidemia de COVID-19 bueno ¿qué onda con este trabajo? ahí le va estos investigadores se pusieron a trabajar en una en un gene que tiene un nombre raro B B las dos son B B chicas B de vaca la primera es B mayúscula la segunda es B minúscula y luego con mayúsculas C E B número uno ¿de dónde vienen estos nombres? muchas veces de la descripción del funcionamiento de la proteína que es codificada por ese gene acuérdense que un gene es una colección de instrucciones que están grabadas están grabadas en el ADN el ADN es una molécula muy larga que tiene un montón de instrucciones grabadas en distintos puntos de la molécula hay otras partes de la molécula que sirven para otras cosas pero algunos tramos del ADN tienen información que puede ser decodificada por la maquinaria molecular de la célula para fabricar proteínas un gene es la colección de instrucciones que sirven para fabricar una proteína luego hay otras complicaciones con este rollo que no vienen al caso el asunto es que cada gene sirve para producir una proteína y cada proteína realiza algo adentro de la célula si usted altera la descripción de un gene se altera la proteína producida por ese gene el cambio en la fórmula de la proteína puede producir cambios en la forma en la que esa proteína funciona si esa proteína tiene que ver con el sistema de defensa de nuestro cuerpo a lo mejor nuestro sistema de defensa se hace más activo y puede defendernos mejor contra enfermedades a lo mejor alterando otro gene o un grupo pequeño de genes se puede detener el proceso de envejecimiento eso ya ocurrió por cierto en células humanas con ciertas restricciones otro día platicamos del asunto que también es bien inquietante hay muchas cosas que se pueden hacer jugueteando con los genes estamos aprendiendo a hacerlo bueno resulta que este gene VVCEV1 lo encuentra usted en muchas plantas por ejemplo cuando están creciendo las uvas en la vid cuando están conectadas a la planta este gene está relacionado con el proceso de acumulación de agua y de azúcares dentro de la uva es lo que permite que la uva se expanda la proteína producida por este gene estimula procesos que hacen que la vid guarde más líquidos y produzca muchos azúcares todo eso va a parar a la uva si usted se pone a juguetear con este gene en Arabidopsis bueno Arabidopsis no produce uvas y no produce frutos grandes cargados con azúcar ¿qué pasa si yo estimulo la sobreproducción de la proteína codificada por este gene? si realizo un proceso de edición genética que facilita la producción de la proteína codificada por este gene eso es lo que encontraron estos investigadores primero las hojas se hacen más gordas segundo la planta adquiere una mayor incapacidad para guardar agua en su interior y esta agua la va usando poco a poco un poco lo que sucede con los cactus por ejemplo con las cactáceas o con las plantas de hoja gorda las suculentas esas plantas pueden guardar un montón de agua en su interior y la van usando poco a poco otras plantas por ejemplo la misma Arabidopsis cuando no le han metido mano a sus genes tiene hojitas delgadas y bueno absorbe agua del suelo y la deja salir por los poros que se encuentran en el envés de las hojas estos poros se llaman estomas vistos al microscopio y esto lo puede ver usted con un microscopio de juguetes y sabe cómo hacerlo estas estructuras tienen forma como de boca como de dos labios cuando se abren estos labios cuando figurativamente hablando toman la forma de cuando usted está pronunciando la letra O esta apertura de los estomas permite la salida de humedad de la planta hacia el exterior y también permite el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno de la planta con el exterior si se cierran los estomas se deja de salir el agua que está atrapada en el interior de la planta esto es lo que pasa cuando pone usted trae usted flores a la casa y las coloca en un florero y le pone un poquito de ácido acetil salicílico toma usted una pastilla que tenga ácido acetil salicílico y le pone un poquito digamos la cuarta parte de una pastilla al florero si es un florero pequeño y resulta que las rosas duran más el ácido acetil salicílico entre otros efectos hace que se cierren los estomas de la planta y eso hace que la planta pierda menos humedad eso hace que las rosas duren más tiempo bueno ¿qué pasa cuando estos investigadores se ponen a juguetear con este gene en Arabidopsis? pues las plantas de Arabidopsis crecen más las hojas se hacen más carnosas la planta es capaz de almacenar más agua en el interior y en el envés de las hojas encuentra usted menos estomas por centímetro cuadrado la planta tiene menos bocas en el envés de las hojas que permitan la salida de agua como consecuencia de todo esto las plantas adquieren una capacidad extraordinaria normalmente las hierbitas se secan cuando el suelo se seca un poco las hierbas normalmente son las primeras víctimas de una sequía son plantas muy frágiles delgadas que pueden guardar poca agua y que están usando agua continuamente usted les corta el agua pero las arabidopsis modificadas con esta técnica que es por cierto muy sencilla pueden aguantar mucho mejor condiciones de falta de humedad porque al igual que las cactáceas y al igual que las suculentas se hacen más gorditas y se convierten en esponjas de agua y guardan esa agua en su interior y solo la van liberando poco a poco eso les permite aguantar más tiempo entre riegos les permite sobrevivir a una temporada de sequía cada año se pierden millones de toneladas de alimentos como consecuencia de la sequía en distintas partes del planeta por distintos motivos que si el calentamiento global que si no el calentamiento global ahorita no nos vamos a meter en esos rollos por el motivo que sea la falta de lluvia la falta de irrigación suficiente causa la pérdida de millones de toneladas de alimentos en todo el mundo alimentos que necesitamos desesperadamente para mantener medio alimentada a la creciente a la absurdamente creciente sociedad humana sin tener que seguir tumbando selvas para poner milpas necesitamos aumentar la productividad por hectárea ¿cómo? jugando con los genes de las plantas usted le hace la misma modificación a una planta de maíz y quién sabe a lo mejor la planta de maíz podría soportar mejor la sequía o el trigo o la cebada o el arroz esta tecnología en el corto plazo podría mejorar en mucho la productividad del campo sin tener que recurrir a exceso de fertilizantes a riego intensivo en zonas áridas que generalmente no es una buena idea si usted riega de manera intensiva una zona muy calurosa el agua se evapora rápidamente y queda en la superficie del terreno una costra hecha con las sales que tenía el agua antes de evaporarse se comienza a formar caliche por ejemplo los terrenos se vuelven muy alcalinos si los riega usted con frecuencia y el sol es muy intenso ¿qué es lo que se hace en la actualidad para tratar de darle productividad a terrenos áridos? eso se podría acabar con este tipo de técnicas esta es una nota muy interesante porque tiene además otras implicaciones hemos insistido en que está comenzando el proceso de colonización del sistema solar y vamos a necesitar producir alimento en grandes cantidades en otros territorios en Marte por ejemplo o en la Luna desde luego sería ideal contar con plantas con modificaciones genéticas plantas transgénicas que produzcan mucho alimento con poco fertilizante con poca agua porque no van a ser muy abundantes en la Luna esos productos y es gracias a eso que podríamos mantener de manera estable colonias permanentes de seres humanos primero en la Luna luego en Marte y luego vaya a saber usted en donde más ya no es un sueño es algo perfectamente práctico y además económicamente viable para concluir México tiene muchos puntos en su favor para convertirse en protagonista de este desarrollo tecnológico tiene una variedad genética enorme somos uno de los países más biodiversos del planeta somos especialmente biodiversos en plantas comestibles México bueno Latinoamérica en general y México en particular le dan de comer al planeta le voy a nada más por mencionar algunos productos vegetales muy importantes para todo el mundo que han salido al continente americano tomate que en realidad se llama jitomate maíz uno de los cultivos probablemente el cultivo más importante del planeta en este momento y hace mucho tiempo maíz chocolate vainilla aguacate las papas los frijoles todas las bebés de chile y me puedo seguir México cuenta con genetistas de primer nivel tiene varios institutos de investigación donde se hace ingeniería genética hay algo que no encaja desde hace muchos años esto no es un mal actual sino es un problema añejo por alguna razón la gente que hace este tipo de trabajo o cualquier otro trabajo científico no recibe el apoyo suficiente para llevarlo a buen fin para convertirlo en tecnología sabe que es lo que va a pasar que esa tecnología ya la que ya están desarrollando en otros países la vamos a acabar usando a pesar de que mucha gente dice que no que los transgénicos son malos y no sé qué necesidades bueno vamos a acabar utilizando esa tecnología tarde o temprano pero como no la vamos a desarrollar nosotros no solamente nos vamos a ver obligados a utilizarla por las circunstancias sino que vamos a tener que usar la tecnología que nos quiera vender a ver quién a ver con qué condiciones y a ver a qué costo total el hecho es que contamos con herramientas que nos otorga la ingeniería genética para crear un mundo mejor a pesar del creciente tamaño de la población de la población humana esta misma tecnología aplicada a otros quienes puede aumentar en mucho la productividad por hectárea y a reducir en mucho los requerimientos de agroquímicos de todo tipo incluyendo pesticidas fertilizantes etcétera etcétera y además se reduce el gasto de agua la ciencia puede ayudarnos a comer mejor en el futuro cercano esa es una buena noticia y ya sabe que a nosotros nos gusta traerle buenas noticias gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias